Señor Villacorta, usted ha publicado la siguiente noticia y leo textualmente. Nuevo bombazo del expediente Royuela. Ya tienen documentación del PSOE de Pedro Sánchez. Dice que han presentado documentación los Royuelas que prueba que las relaciones del PSOE con el fiscal Mena siguen presuntamente intactas. Y nos encontramos con unos cobros del PSOE por parte de Mena y del sargento Ruiz que suman más de 38 millones de euros desde 2018 hasta el 2021. ¿Adivinen quién está al frente del PSOE en esos años? Exacto, el mismo que sigue ahora. Dice, la duda que tenemos y que también plantea Santiago Royuela es si ese dinero es pagado o recibido por el PSOE. Pero sea como fuere, la realidad es que las relaciones presuntamente siguen ahí. Y ya nos encontramos con información más que actualizada sobre este asunto criminal. ¿Qué es esto que exista relación entre esa presunta metamafia que el señor Royuela denuncia y que está liderada por Mena y que existan pagos o del PSOE a esta metamafia o de la metamafia al PSOE? ¿Y en todo esto qué pinta también la logia de Miami? Pues la verdad, Jesús Ángel, es que lo desconocemos. Santiago Royuela, cuando publicaba ese vídeo, publicaba, además pagos en los montantes mensuales de cada pago. Es más, el vídeo resultaba un poco cansino porque era enero, tanto febrero, cuánto, tal, cifras bastante grandes. Lo que no era capaz de saber Santiago, y así lo expresamos nosotros en el artículo, es si el dinero es recibido por el PSOE o el dinero es pagado por el PSOE. Lo que nos llama la atención en ese artículo, y así lo hacemos ver, es cómo aumentan los ingresos precisamente cuando surge todo lo de la pandemia. Precisamente en los meses de marzo, los ingresos, el intercambio monetario, que no sabemos en qué dirección va, aumentan considerablemente. Entonces, al final, uniendo, al final, yo siempre lo he dicho, uniendo tramas, nos podemos encontrar con muchas respuestas, tanto de lo uno, de lo que estamos sufriendo desde hace dos años en España, como del expediente de Royola. Al final, eso parece que toman caminos paralelos. O sea, simplemente para concluir con este tema, hay transferencias entre los dos, o sea, hay relaciones entre MENA y el PSOE, presuntamente eso, el señor Royola lo asegura. Lo que no se sabe es si es de un lado hacia otro y por qué. Esa es, digamos, la conclusión de esta noticia, ¿no? Él tiene la documentación, lo que pasa es que la documentación no queda muy bien reflejado si es ingreso por parte de uno hacia el otro o del otro hacia el uno. Eso es lo que queda por saber. Pero bueno, parece que se avecina, según nos ha informado Santiago Royola, la información muy impactante para el que va a sacar a la luz en los próximos días y nos ha dicho literalmente que un personaje público muy conocido en España va a acabar entre la espada y la pared con la información que va a sacar. Bueno, estamos expectantes. Gracias.